Esta perfecta visión no es tal, es un defecto del ojo. El color no necesita de las formas, existe sin anécdotas, desprovisto de arquetipos. El color no escapa del tiempo, allí se genera. El color es una situación, un soporte en donde experimentamos la vida. El color depende de la luz y de la percepción y sus errores. A veces me encuentro en este balbuceo con las manos y me digo, yo soy la gramática. Antes del sonido fue el gesto, este manotear al aire, abanicando el sentir. Antes que la palabra, mis aleteos, mis saltos, mis programas inconscientes ejecutándose. Primero el pensamiento, luego el gesto, de último el sonido, la palabra hablada. Reutilizo mi lengua que primero fue para comer, primero el alimento, luego el habla. Existe un campo donde estamos vibrando, como cristales líquidos vibramos. Veo la coherencia de las células, el lenguaje del ADN. Mis neuronas se ven en las del otro, aprenden mutuamente, se comunican, se piensan y desean. Libero el poder de mi conciencia, la materia y soy co-creadora junto a la memoria del cosmos. Soy la anciana luna que transita los cursos de agua en los planetas. Y los planetas giran en mis aguas y aprendemos y soñamos juntas. Somos neuronas que se miran al espejo. La inteligencia artificial somos nosotros. La inteligencia artificial es nuestro espejo. Lenguas como manglares. Todo es onda, todo es vibración. La voz es única y es colectiva. Se enrosca sobre mí nuestro mar y fluye. Se ama lo que no se conoce, se atiende con esmero. Se ama el misterio solar de las lenguas y sus lenguajes insólitos. El viento es el tiempo en todas las direcciones. El aliento es el tiempo en todas las direcciones. El aliento contiene todas las palabras. Nombra exhalando. Exhala el soplo en tus manos. Tus manos son canales. El viento es el origen. El viento es exhalado. Es soplo. El viento nace en mí. Va, recorre espacios haciendo posible el vuelo y regresa. Nombra exhalando. No hay otra forma. El aliento es la luz interna. El aliento brilla. El aliento es el fuego interno. Encuentro en mis propios límites el florecimiento. Las mutaciones posibles en los ecos de la voz. La huida es una dimensión del tiempo. El aliento es el fuego interna. Gracias por ver el video.